¿Qué es la investigación de la calidad del aire? Luego otra área de oportunidad dentro de lo que viene siendo la evaluación de la calidad del aire, que son los bioaerosoles, es decir, que son especies que se encuentran también dispersas en el aire, no solamente especies inorgánicas. Estas serían especies inorgánicas e orgánicas, pero también hay especies vivas o lo que son los microorganismos, hongos, bacterias, virus, que también tienen incidencia en las enfermedades de la población. Los bioaerosoles, como les repito, es el área de microbiología de diferentes tipos de especies que se encuentran suspendidas en el aire y que entran obviamente a los sistemas respiratorios y que también nos pueden causar alergias, conjuntivitis y una serie de enfermedades, también de patologías por estar en contacto con ellos. Y en estas especies nosotros empezamos a trabajar en uno de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas, pero la parte experimental, pero el muestreo fue en diferentes dependencias de la universidad para ver qué microorganismos se encontraban tanto dentro de las instalaciones como en la parte exterior. Y por ahí encontramos pues una variedad de hongos y de bacterias que fueron los dos grupos a los que nos abocamos a investigar. La relevancia es que este grupo de bioaerosoles, o sea, este grupo de compuestos vivos, porque los microorganismos pues están vivos, pueden también tener y desencadenar este tipo de procesos alérgicos o patológicos en el ser humano. Y no se tenía referencia al respecto también de ellos, ¿sí? Porque estamos en contacto con ellos en las superficies, en lo que tocamos, sí, con otras personas, al estar platicando. Sin embargo, existen también en la parte exterior, en la parte externa, pues están suspendidos, están en el aire. De ahí el término de bioaerosoles. Otro punto importante también es que también dentro de la clasificación de los bioaerosoles, además de los microorganismos, se encuentra el polen de las plantas, que también representa a veces un factor de alergia para cierto grupo de personas. Entonces, pero ahorita nosotros estamos solamente trabajando con lo que es con hongos y bacterias. Y por eso nos interesó bastante complementar las investigaciones que ya se tenían, repito, de los tipos de contaminantes de origen inorgánico y orgánico, que ya hay suficiente información con la parte biológica. Para ya tener ahora sí un universo más completo de lo que viene siendo la calidad del aire. Ahorita hemos encontrado 14 especies de hongos y 12 especies de bacterias. Esta tesis estuvo bastante completa en la parte de bacterias, porque se llevó también a lo que viene siendo su identificación hasta nivel molecular. O sea, con técnicas que ahorita llegan hasta la caracterización del DNA, del microorganismo. Y ya tener ahora sí una certeza que realmente es esa bacteria o ese determinado hongo. de que es tan importante ahorita en nuestros días que se interesen y que necesitamos nuevas personas con capacidades también, con otras habilidades que también van a venir a sumar a todo este tipo de investigaciones. Entonces, que se animen a formar parte del grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Inicié a los 22 años como maestra en la Facultad de Ciencias Químicas. Desde ahí cambió mi vida totalmente porque yo siempre quise ser maestra. Luego ya me involucré en lo que fue la administración y luego ya la investigación. Y la universidad me ha dado muchas oportunidades de crecimiento. Estoy muy agradecida con la universidad por todo, todo lo que me ha dado. Por la oportunidad de conocer otras personas, por la oportunidad de desarrollarme. El estar en contacto con la formación de las nuevas generaciones ha sido una gran satisfacción realmente dejar un granito de arena en todas estas generaciones que he tenido oportunidad de formar.